¡Maaaaa! 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 Los Ángeles del Jaripeo, la palomilla, Los Ángeles del Jaripeo, con sello de garantía. ... Búscalos y trata de hacer amistad con ellos, Los Ángeles del Jaripeo. ... Se puede el pueblo lleno de... ... el anime nacional, sí señor, y traspasando fronteras los toros de rancho los saquilleros. Miguel Ángel Maldonado Venga mi amigo Maneque Venga el aplauso Venga el aplauso Para los toros taquilleros Venga fuerte el aplauso Por el estado de Morelos Sí señor Ahí está el saludo Para los toros de Rancho Los taquilleros Los taquilleros André pues Para mi amigo Maneque Sí señor Tengo el gusto Siendo que ser ya las mejores plazas de México Recuerden el nombre El nombre de batalla La rebeldía La rebeldía Guerrerense Venga el aplauso fuerte Para recibir Arrancha la palma Directamente de Por el 5 de enero El aplauso fuerte Sí señor Aquí está la rebeldía Guerrerense Sí señor André pues bienvenido Buenas noches Y bueno no puede faltar Los Ángeles Guardianes Esta noche quiero darle La bienvenida Mis amigos Todos lo conocemos Un todo en la trayectoria André pues Venga el amigo Frankie Ahí está el álbum Toda una vida Mis amigos Enfrentando por ahí El peligro Así que el amigo Frankie No se pudo recuperar No se pudo recuperar de una grave lesión Con un toro de la maldita De Cortazar Allá en la plaza de todos El tío Pime El tío Pime De Til Zapotra Entonces vamos a invitar también Vamos a invitar a nuestro amigo El señor Rafael Salgado Mendoza Sea tan amable de acompañarnos En la presentación Nuestro amigo Rafa Así que mis amigos ¿Dónde está mi amigo Rafa Salgado? Sea tan amable de acompañarnos Por acá ¿Dónde están? A la presentación Se agradece Y poco a poco Mis amigos Ahí están las simulares Esperando el chaparro Ahí está el chaparro A la voz A la voz A la voz Ahí está mis amigos Cuidado Cuidado El Espíritu No estoy sufriendo 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 ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ay, que se rete! ¡Yo te ve! ¡El justiciero! ¡Ay, se está peleando! ¡Se está rociendo el brazo! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Ave María Purísima! Ha sido una pequeña remembranza de este jinete, un jinete con mucha experiencia. Ha hecho equipo con diferentes palomillas. Es un guerrero y quedó demostrado esta noche. ¡Venga ganadero y jinete al centro del arillo! ¡Venga la rebeldía guerrerense Rancho La Palma por los cinco guerreros! ¡Ahí está ganadero y jinete! ¡Que se escuche fuerte el aplauso para el resto! ¡Y más fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso para Palmillas Guerrero! ¡Sí, señor! ¡Ahí le va! ¡Claro que sí, ellos están presentando las ganaderías! ¡Golito! ¡Puerta! ¡Ay, te estarás venido! ¡Sí, señor! ¡Revas, paquete! ¡Y más o menos de reparo! ¡El depredador Rex! ¡Ay, que está peñando la monta! ¡Ay, regresa un guerrero! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ay, que está frente! ¡Yo te ve! ¡El justiciero! ¡Ay, se está peleando! ¡Se está rociendo el brazo! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Ay, esa! ¡Míralos! ¡Ave María Purísima! ¡Sí, señor! ¡Inigualable! ¡Ave María Purísima! ¡Pero Ginete! ¡Y para Palmillas Guerrero, sí señor! ¡Échale un aplauso! ¡Ay, esa! ¡Ay, esa! ¡Vamos a festejar bonito carajo! ¡Con un hombre que no bailes mami Sacapalco! ¡Con un bonito jaripeo baile! ¡Con una sección! ¡Contra la galaxia! ¡Los chicos sureños! Ya pasamos a supervisar hasta un ratito ¡Póngale, póngale! Y... ¡Orguño de Castro! ¡Lo está buscando en pie de guerra! ¡Preparando! ¡Preparando! ¡Sí señor! ¡La rodilla! ¡Fuerta! ¡Fuerta ya está! ¡Sí señor! ¡La revuelta! ¡El reparo se va! ¡Se va! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Sí señor! ¡Inaló! ¡Ahí está terminada buscando! ¡No es todo el momento preciso con este número! ¡Es que es un momento importante! ¡Fuerta! ¡Fuerta ya está! ¡Este es el hambre! ¡Este es el hambre! ¡Este es el hambre! ¡Este es el hambre! ¡Este es la hambre! ¡Y esta es la fama! ¡Sí señor! ¡Ahí está seguiendo la vuelta! ¡Está seguiendo la vuelta! ¡Sigue! ¡Sigue la fama! ¡Fuerta y se fue! ¡Se fue! ¡Se fue haciendo un aplauso! ¡Que den quien prom encuentra el central de legítimo! ¡Ahí la presente! El segundo de los primeros secretos de Valencia de Gerenice. Le arranjo la palma fuerte. A la voz del Quinefe Camorales. No está trabajando, lo está buscando. Lo está buscando. ¡Puerta! Aquí está la salida. ¡Ahí está el preparo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el equipo! ¡Ahí está la punta! ¡Ahí está el equipo! ¡Ahí está el equipo! ¡Ahí está el equipo! ¡Sigando bien! ¡La clapa está bien con la potera poder! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue llegando con el bloque! ¡Gol de afloque! ¡Gol de afloque! ¡Vamos a ver! Ahí lo está llevando a ir al fondo. ¡En el fondo lo alto! ¡En el fondo lo alto! ¡Sí, señor! ¡Málos calcados! ¡Málos calcados! ¡Málos calcados! ¡Málos calcados! ¡Venga, Sarco! ¡Cerco de puente! ¡Échale un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Acompañando esta noche a su hijo! ¡Ahí está escribiendo su propia historia! ¡El gallito de puente! ¡Y venga el aplauso para los toros taquilleros! ¡Venga Miguel! ¡Mantonado! ¡Sí, señor! ¡Venga a estrechar la mano! ¡Venga el aplauso fuerte para el ganador! ¡Aquí vete! ¡Aquí vete! ¡Aquí los invitamos para que nos sigan en las redes sociales! ¡Y desde el site! ¡Rafaquina! ¡Vuelta! 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 ¡Sí, señor! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Aquí está este Pantera! ¡Sí, señor! ¡De poder a poder! ¡Lo trabaja! ¡Lo trabaja bien el Guaymas de Puebla! ¡Imponiendo condiciones en la moneda! ¡La moneda está en el área! ¡Y nada! ¡Nada para nadie! ¡Sí, señor! ¡Aquí es la Pantera! ¡Vuelta! ¡Bien donos di posts! ¡Venvelazos! ¡Vengan el brazo! ¡Vengan los brazos! 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 ¡Vengan los jant Exo! ¡Ahí ya están! ¡Vengan los brazos! Minas Bestentон, tenéis! ¡Funnels con el W – Ten 750 W – Tenữa Ah, 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 ah